Llandesberg, Brusino, que bien hay el corte para Llandesberg y la canasta, buena asistencia de Nico Brusino Está dominando por 11 un Granca que ahora comentaremos estadísticas del tercer cuarto cuando anota Llandesberg Segunda canasta de juego de Llandesberg Llandesberg, de media distancia y no falla Juega Brancuadio, que bien ha doblado, pero como llegó por detrás Pierre Pelos cuando se relamía ahí Marquis Steinberg Qué bien marcó los pasos, qué gran canasta, pues esto es lo que sé Llandesberg Necesitas puntos, pues bueno, aquí aparece este neoyorquino Llandesberg, para precisamente Ethan Hupp Llandesberg, que lanza de tres, madre mía, qué manita tiene este jugador Llandesberg, que lanza de tres, madre mía, qué manita tiene este jugador